En el video de hoy, Katame enamora con una poción de amor y la verdad es que todo empieza a salir muy, muy mal Si quieres más videos como estos, recuerda dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún videito Y ahora sí, vamos con el video y comenta poción de amor ¡Vamos! Tomando el sol oeo Pa' mi cuerpito No es tan fácil tomar color y un bronceado Hoy voy a salir pum 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 Y la voy a enamorar, claro que sí ¡Me estoy bronceando! ¿Katanuncia? ¡Hey, Katanuncia, hola! ¡Hola, macho! ¡Espérame nomás allá abajo! ¡Espérame tantito! ¡Ah! ¡Ahí está! No, me pegué en una rodilla Pero no importa, Katanuncia, es que estaba tomando el sol ¡Me estoy bronceando el cuerpito! ¿Cómo estoy bronceando con la calor que hace? Bueno, me estoy bronceando Allá arriba tengo mi terraza y ahí me puedo acostar y tomar el sol Pasarlo tranquilo ¿Y tú cómo estás? Queda broncearte conmigo, si quieres sube ¡No, Juancho, espérate una noticia importante! ¿Una noticia importante? ¿Pero de qué me estás hablando? ¡Jancho, hoy es el día! Eh, ¿el día de qué? ¡El día en el que dejarás de usar esa peluca fea! ¿Pero cómo que peluca fea? Pero si se ve muy bonita ¡Pero vas a tener pelo, Juancho! Bueno, pero... ¡Pero de verdad! Pero, Katanuncia, si siempre me sales con lo mismo Sí, sí, sí ¿Y eso qué es? Mira Mira, esta vez no usaré ni... No, 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 no Esta vez no voy a usar ningún chapú ¿Eh? ¡Pero, Juancho, no hay chapú! Es algo para que te lo tomes Eso es una... A ver, no sabe rico Pero, ¿cómo que me va a hacer una poción? Y una poción me va a hacer crecer el pelo, Katanuncia No me vengas con esas cosas, me voy ¡No, Juancho, espérate! ¿Qué quieres? Piénsatelo ¡Puedes tener pelo para siempre! ¡De aquí, a la eternidad! ¿En serio? Sí ¿Y tú estás segura de que funciona? Piénsalo Pero, Katanuncia, mi pregunta es ¿De dónde has sacado esa poción? No, que no importa de dónde la has sacado No, no, no No, no No me la tomo hasta que me cuentes Con cada detalle de cómo la conseguiste ¡Pancho, tómatela! No es que tanto que creas pelo ¡Que no, que me cuentes! ¡No, no, no! ¡Yo la voy a tomar! No, no me la voy a tomar hasta que me cuentes Tú verás, Juancho, tú verás Bueno, adiós Te lo juro que si no me cuentas, no me la tomo ¡Ay, es que es Juancho! Una señora muy inteligente No, que cuéntame Cuéntame la historia bien Que te estás grabando A ver, cuéntame Empieza por un día ¿Era un día normal cuando...? ¡Oh, era un día normal cuando yo fui! ¡Señora bruja! ¡Señora bruja! ¡Por favor, abre la puerta! ¿Ella ahora qué pasa? ¿Qué quieres, niña? Es que necesito ayudar con algo ¡Oh, ayuda! ¿Me vas a acogiar a una poción? Pues sí, necesito una poción Ya que mi amigo tiene un problema ¡Oh, claro, por supuesto! ¡Pásela! Aquí tenemos de todas las pociones ¿Qué problema tienes, amigo? Yo no puedo arreglar Es que yo quiero una poción Porque mi amigo es calvo Y quiero que se vea mis comidas O sea, que le quieres dar una poción Para que le crezca el pelo Y se ponga feliz contigo Buena idea, buena idea, muchacha Buena idea, muchacha A ver, mira Para esta poción Vamos a utilizar lo siguiente Un poco de polvo de hada Ahí está Un poco de sábila Ahí está Para que le crezca el pelo Un poco de pelo de gato Ahí está Y la poción mágica de Inraganana Inraganana Que le crezca el pelo a esa rana ¡Ja, ja! ¡Toma! Ahí está Agarramos la pocioncita Y la tenemos, niña Con esta poción le va a crecer el pelo Y va a ser muy feliz contigo Son 47 dólares Ah Solo tengo 4 Ok Bueno, lo importante es que sea feliz contigo, ¿no? Sí, pero... Ok, vamos a echarle aquí Un pelo de gato Y la palabra mágica Que esté feliz 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Vale, ya... Ya estaría, ¿no? Entonces si le crezca el pelo... Ah, no, esa no es... Ahí está, ahí está Vale, ahí... Entonces si le crezca el pelo Y esas cosas así, ¿está contenido? Sí, sí, contentísimo El pelo le va a crecer mucho, sí Bueno, nada más Adiós, niña Y ya sabes No hay devoluciones Ah, mira Si quieres que todo sea normalidad Haz que se coman esto Vale, gracias, señora bruja Ok Y no vengas acá Si pasa algo malo, ¿eh? Adiós ¿Pero por qué tendría que pasar algo malo? Vete Vale Adiós Voy a darle esto, Wancho Y eso fue lo que pasó, Wancho ¿Tú crees que yo soy tan imbécil? ¿Como para tomarme una poción? ¿De cuatro dólares? No, pero... Pues sí lo soy Pasa, mira Porque hoy te dejo de ser pelón ¡Para! Vamos a dejar de ser pelón Todos lo sabemos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no voy a dejar de ser pelón? Ahora mismo Mira, Cata anuncia ¡Sí! ¡Lo lograrás, Wancho! Todo el mundo en los comentarios Está diciendo ¡Wancho, por fin dejaste de ser pelón! Pero, Cata, anuncia Que me está saliendo algo Vejate del cuerpo ¿Qué es eso? Ay, no sé qué es, pero... Ah, pases por lo de la patita de rana Ay, sí, pero... ¿Sabes qué, Cata? Voy a... Me siento un poco mareada Así que me voy a sentar un poco aquí, ¿eh? Ah, bueno, Wancho Yo aquí estaré cuidándote, ¿vale? Vale Espera, espera, espera Espera Ahí está ¡Ay, Wancho! Cata, quiero dormir Ay, qué día ¿Dónde estoy? ¿Wancho, estás bien? ¿Qué te anuncia? ¡Wancho, mírate la cara! ¿Qué mirarme la cara de qué? ¿Cómo resulta en la cama? Si me quedé dormido arriba ¿Y por qué tengo ropa? ¿Y por qué tengo esta barba? ¡Cata, anuncia! ¡Pasaron muchas cosas! Pero, ¿cómo estaba arriba con el traje de baño Y ahora estoy con ropa? ¿Qué hiciste, Cata? ¡Estamos agarrando frío! ¿Qué hago? No lo sé Y aún no para de salirme cosas verdes del cuerpo Cata, esto... Esto está muy bien ¡Ay, que ya al menos tienes pelo! Sí, está muy bien Muchas gracias, bonita ¿Ahora te has visto? Bueno, no, a ver Ve que me siento una barba elegante ¡Ojo! Oye, nada mal ¡Me veo increíble! ¡Pas te pelo! ¡Estoy te pelos! Pero... Sí Todo gracias a ti Muchas gracias ¿Cómo puedo recompensarte esto? ¡Ah, mira, Juancho! ¡No! ¡Pues no hace falta nada! Esto es lo que hace una amiga por su amigo ¡Ah, sí! Pues... Muchas gracias Y eso de amigo se puede arreglar luego ¿Qué? ¡No, no! ¡Que vamos a comer huevo! Sí, ven, sube ¡Ah, vale! ¡Llegó un choco! Si tienes A ver, voy a buscar Aunque... Comer huevo no es muy vegano Pues son huevos veganísimos, Cata ¡Ah, bueno! Es verdad A ver, espera Busco por acá, Juancho ¿Y qué más quieres hacer después? ¿Quieres salir a un paseo? ¿Sí? ¿Quieres ir al cine? ¿Qué te apetece? Sí, me gustaría salir Dar un paseo Darte la mano Ir a comer al cine Ver películas Darte la mano Y no soltártela Estar todo el día contigo ¡No, Juancho! Con la calor que a veces Quiere que te esté agarrando la mano ¡No! Bueno, podríamos darnos besitos Abrazarnos De... ¡No! Pero Cata no se... ¡No más! No, pero lo estás malinterpretando Yo dije Ir a comer choclitos Eso dije ¡Ah! ¡Eso sí me gusta! ¡Ah! ¿Has visto? Con tostaditos Con besos Me gustaría ir a comer un batido ¡No, Juancho! ¿Qué estás diciendo? No, nada Que vamos a ir a tomarnos un batido Y podemos ir a comer espagueti ¡Vale! Y hacer como la del perrito ese ¿Viste la película alguna vez? De la dama y el... Y el pobre ¿Y el vagabundo? Y el vagabundo Eso La dama y el vagabundo Donde el santo Comiendo espagueti Y luego hacen así ¡Mua! ¡Algo acercado! ¡Ay! ¡Pero qué haces! ¡No te acerques tanto! ¡Necesito mi espacio vital! ¡Ay! Espacio vital Pues para mí Tú eres vida ¿Qué? Digo no Que eres mi vida Eso Digo no ¡No! ¡Relájate! A ver Te voy a dar unas florecitas Y me dejas en paz ¡Toma! Dale Cata... ¿Una flor? ¿Para qué? Eso es mi país Significa casarse Cata Anuncia Muchas gracias No sabía que querías casarse conmigo Yo también Aunque la verdad es que Desde que me desperté Veo que estás cada vez más bonita Y más hermosa Y con esa corbatita Y esas mejillas Que cada vez se te ponen más rojitas ¡Guancho! No te puedo tomar en serio Con esa barba Cata Desperta ¿Cómo me vas a tomar en serio Con esa barba? A ver Si quieres me afeito ¡No! ¡No te afeite! Una vez que tienes pelo Si lo quieres quitar ¡Ay! O sea que te gusta mi barba ¡Ay! Lo sabía Muchas gracias A ver Pues te queda bien Ah ya Visto Me veo Seche Te favorece Y encima que ese pelo tuyo En la cabeza Pues ahora es natural Oh pues ¿Y ustedes qué opinan chicos? ¿Les gusta mi barba? Dejen acá en los comentarios Si sí o no Y dejen un likeazo Les voy a dejar 5 segundos Para que dejen un like Uno Dos Tres ¡Cuatro chicos! ¡Sí! Dejaron like Ahora sí ¡Sí! Bueno Cata Sígueme Vamos a nuestra primera cita romántica Después de esto Me invitas a comer algo Me presentas a tus papás Y le vamos a decir a mis papás Que nos vamos a casar Así tenemos su bendición Y recuerda que la Que la familia de la madre Es la que se encarga De toda la boda El novio solo recibe el dinero Vamos Bueno Dale Perfecto Vale Entonces nos vamos a casar Y vamos a ir a Cancún De luna de miel Y luego quiero tener 7 hijos Y quiero comer mucho Y quiero engordar contigo Pero ¿Sabes Juancho? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo? Cuando las vacas vuelen Salió volando una ¿No la viste? No No quiero nada ¿Qué te anuncia? A ver Algún día No Juan Yo no me voy a casar contigo O si quieres que me case contigo Pues claro que quiero Con esa hermosura Oye Mira esa balada No venga Vamos a casarnos ¿En serio? Sí Muy bien Estás muy bonita Pero ¡Oye! ¿Por qué vas tan rápido? Que no voy contigo Tienes que estar muy cerca mío ¿Eh? Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan Tóxico? Tóxico nada Cerca mío Y agarrándome la mano Que luego por acá hay mucho aldeano Y luego Te quitan de mí No quiero que te mire nadie Que no sea yo Acercate Más cerca No Juancho Déjame en paz Déjame caminar como yo quiera Que no Eres mía Estoy enamorado totalmente De ti Vámonos Pues me voy con este aldeano acá ¿Ah sí? ¿Qué te vas con este aldeano? Pues le voy a meter un tol palizón Que lo voy a... Viene aquí Aldeano ¿Ah sí? ¿Tú quieres que...? ¡Alá no protejanme! El Wancho se volvió loco ¡No! Ven aquí ¡Wancho déjalo! Porque miras a mi esposa Y mi futura mujer ¡Wancho! Ven aquí ¡Pare! Este no eres tú ¿Qué te está pasando? Porque miras a la mamá De mis futuros hijos Ven aquí ¡Muere! ¡Wancho! ¡No Wancho! ¡Ya! Cada vez que te pego Se te pone la verba roja Te encanta Cállate Ahí está ¿Qué? Toma ¡Wancho! ¿Qué hiciste? ¿Por qué le hiciste a ese pobre leano Que no te ha hecho nada? ¡Ay! ¡Qué bonita eres! ¡Pare muy feo! ¡Ay! Muchas gracias Lo importante es que la mujer sea preciosa ¡Qué bonita eres! Yo puedo ser lo más horrible del mundo ¡Wancho! ¿Qué te pasa? ¡Pero qué te di! Oye ¿Qué estás haciendo acerca de ese contenedor? ¿Me estás quitando a la novia? ¿Me estás quitando a la novia? ¡Contenedor horrible! ¡Y tu dulce rojo! ¡Toma! Ahí mereces estar En la basura ¡Basura en basura! ¿Mi novia? ¡Ven aquí mi amor! Oye Bueno Con ese no me meto ¿Eh? Hola Bueno ¿Qué tal? Ese tipo me mata Ven vámonos de aquí Vámonos No pasa nada A ver Vámonos de aquí Te mataré Vas a ver Que voy a venir Con un arma Y voy a explotar todo esto ¡Ah! ¡Wancho! ¡Que te pases! ¡Eres tú! Yo creo que la poción de la bruja Te hizo algo ¿Tú crees? ¡Sí! Ah Bueno No tengo pruebas Pero tampoco dudas Pero no Eso no es No ha pasado Mi amor no sale con ninguna poción Mi amor sale de mi corazón Y de mi alma Voy a estar contigo Toda la vida Y no me voy a separar Voy a ser como un chicle Una pulga Una garrapata pegada a ti No voy a salir nunca de tu mente Y voy a estar acá siempre vigilándote Necesito que te tomes esto Jamás ¿Por qué? Porque se ve todo horrible Solo me gustan las cosas que sean como tú ¡Qué hermosos! ¡No! ¡Fancho! ¡Pero eso te ayudará! Aunque quedarás calvo de nuevo Y... Bueno No sé Yo solo quiero estar contigo Así que... Vale Pero si quieres estar conmigo Te tienes que tomar esto ¿En serio? Sí Bueno No se lo pienso Está bueno Está un poco picante ¿Qué es esto? Parece polvo de Blaze Pica 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 No te quieres casar conmigo ¿No? Te quiero matar ¡No! ¡Juancho! Por un momento Fuiste una persona Con mucho pelo ¡Pelo sonalidad! ¡Ven acá! ¡Cata Anuncia! ¡Juancho! ¡La borracha! ¡Déjame! ¡Eso me pasa conmigo por confiar en ti Chicos ¡No puede ser! ¡Miren cómo me ha dejado Cata Anuncia! Dejen un like Que por cada like Me crece un pelo Así que Que todo el mundo un like Ven aquí Ven aquí ¡Bueno! ¡Ya lo hice por tu bien! ¡Y yo te voy a dar una golpiza Por tu bien también! ¡Ven acá! ¡No puedo! ¡Cobarde! ¡Suscríbete al canal!